El jerarca Sergio Alfaro dijo que tras conocer todos los proyectos que planteó la Asociación Proactivación de Pérez Celedón, espera ser un facilitador. Indicó que, por ejemplo, hay avances en algunos planteamientos. Citó el caso de la ampliación de tres carriles de la carretera Interamericana Sur en el Cerro La Muerte, que se está trabajando en ello por parte del MOP. Yo voy a ver y a valorar cada una de las cosas que me han presentado. He visto que en algunos no es que no haya habido avances, sí ha habido avances. Ahora citaban el caso de la posible ampliación de la carretera a tres carriles por el Cerro La Muerte. Esto me parece que sí ha habido un avance concreto, pero hay otros temas de proyectos productivos a los cuales les hace falta un empujón de conexión con algunas instituciones nacionales. Asimismo hizo mención a los proyectos productivos y que por medio de su puesto podrá ser un facilitador. Y esto, digamos que es la facilidad que puedo ofrecer yo desde mi posición, abrirles las puertas que ellos necesitan para empujar su proyecto. Y en ese sentido, la idea de este viaje era un poco conocer esas inquietudes, saber dónde han estado tal vez los inconvenientes que tienen para desarrollarse y echar un empujón en lo que se pueda desde mi cargo. El ministro de la Presidencia afirmó que hay proyectos importantes en los cuales se trabajan y que se tienen que definir. Creo que si los proyectos se segmentan y se pueden identificar plenamente y darles financiamiento, pueden irse desarrollando unos en partes y otros separados según la prioridad que requieren. Por ejemplo, aquí están hablando de que su principal prioridad es una ampliación de la carretera a San José y ese tema puede verse perfectamente como un proyecto separado de otros. La cita con el jerarca se dio tras varias gestiones por parte de la asociación que lucha para que se concreten obras en beneficio del pueblo generaleño.